Hola amigos de Script, mi nombre es Ana Laura y hoy les traigo 5 recomendaciones de documentales mexicanos que tal vez no hayan visto y que pueden ver en línea en el momento en el que gusten. Si ya los vieron, también es un buen momento para regresar a ellos, asomarnos a otras vidas y pensar en el mosaico de realidades que siguen existiendo mientras nosotros vivimos nuestras vidas diarias. Número 1. Tempestada. Esta película, dirigida por Tatiana Hueso, se suma a una larga lista de documentales y ficciones que intentan retratar y comprender un poco más la crisis de violencia que se vive a lo largo y ancho de nuestro país. A partir de las historias de dos mujeres de lugares distintos del territorio mexicano, Tatiana Hueso recorre caminos y rostros para, de alguna forma, demostrar que esto que no sucede o que sucede en México nos alcanza a todos, que hay experiencias plagadas de un dolor que no podemos imaginar y que nos concierne pensar en estas experiencias, mirarlas de frente. Se trata de algo que no podemos ignorar. Su elección de cuadros e imágenes es una propuesta contundente contra la explotación amarillista de los cuerpos. Sí, sabemos que hay gente siendo torturada y asesinada en nuestro país, pero no hace falta exhibir sus cuerpos para revictimizarlos y revictimizarlos para detonar una reflexión. En este sentido, Tatiana hace un trabajo documental y de cinefotografía que termina siendo bellísimo y de una forma muy desgarradora. Por cierto, también les recomiendo su documental anterior, El Lugar Más Pequeño. Yo no puedo esperar más para ver su próxima película, que se rumora, será una ficción. Número 2. Batallas íntimas, de Lucía Gaja. Esta película se conforma por los relatos de mujeres de distintas edades, provenientes de distintos contextos, y sus experiencias con la violencia machista que sucede en el hogar. La violencia de género está en todos lados, ya lo sabemos. Más allá de las diferencias culturales que pueden existir entre los distintos lugares de donde provienen las mujeres, cuyos testimonios vemos en pantalla, el problema es la históricamente perpetuada relación de poder definida por el género. Me cuesta mucho trabajo hablar de la existencia de películas necesarias. Yo lo que creo realmente es que son temas necesarios lo que existen. Y hablar de la violencia de género no solo lo es, también es un tema urgente. Nacen un momento en el que las autoridades insisten en invisibilizar esta violencia cotidiana, en un momento en el que hemos pasado una contingencia en donde muchas mujeres han estado encerradas con sus agresores. En este mismo tenor, les recomiendo Plaza de la Soledad, de Maya Godet. Es una película que sigue las historias de distintas trabajadoras sexuales de mediana y tercera edad que trabajan en un lugar que le presta el nombre a la película. Un acercamiento digno y cariñoso a estas mujeres, permitiéndonos como espectadores ver sus rostros, conocer sus deseos, sus miedos y sus preocupaciones. Conocemos también sus alegrías, la hermandad que construyen entre ellas, y sí, también la violencia e invisibilización a la que han sido sometidas tradicionalmente. Es un documental realizado de una manera muy amorosa, en donde vemos mujeres viéndose con amor entre ellas, y extrañamente es una historia muy esperanzadora en estos tiempos. Luego les recomiendo un documental un poquito más ligero, dirigido por Pedro González Rubio. Se llama Alamash. Es la historia de un padre que se despide de su hijo pequeño pasando unos días en el mar. ¿Les ha pasado alguna vez, por ejemplo, que sucede algo que se dan cuenta en ese momento, que en un futuro se acordarán con mucho cariño y nostalgia de eso que está sucediendo? Bueno, algo así es la sensación que emana esta película. Es una historia preciosa y entrañable, que además explora una paternidad tierna y amorosa que raramente vemos en las pantallas. Entonces, muy recomendada. Y finalmente les dejo una de mis más grandes favoritas películas de todos los tiempos, La danza del hipocampo, de Gabriela Domínguez Rubalcaba. En esta película la directora rescata videos familiares para construir una secuencia de recuerdos que la definieron durante su vida. Es un ejercicio fascinante que nos permite reflexionar sobre la construcción y mecanismo de los recuerdos, sobre las memorias individuales y familiares, sobre el cine como dispositivo de almacenamiento de vivencias y sus propios límites para decir ciertas cosas que son simplemente inacibles. Todos estos documentales, ahí va la buena noticia, están disponibles en Firme y Latina, ya sea por renta individual o con la suscripción. Así que son ideales para ver en casa en cualquier momento que deseen asomarse a otras realidades. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Han visto alguno de estos documentales? ¿Tienen algún otro documental mexicano que les guste, que les haya movido de manera como entrañable? Déjenme aquí sus comentarios. Nos vemos en otro video de Scripts. Sigan nuestras redes sociales y cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!